Ah, ¿por dónde empiezo? ¡Sí! ¡Vaya, ese día! ¡Llegó el momento de la diversión! ¡Creo que sé qué hacer! Ah, creo que ya sé. Estoy tan feliz de que estés aquí conmigo. ¡Ah, suéltame, psicópata, o te mataré! ¿No crees que no me estorpeé lo suficiente? Espero que lo disfrutes. ¡Sí! ¡A esto le falta picante! ¡Mira, ya me hartaste! ¿Te crees mejor que yo o qué? ¡No! Amigo, yo... Buen trabajo. Creo que me toca a mí. ¿Por qué todo es tan trágico? Creo que soy muy malo y no debí hacerte daño. ¿Por qué soy así? Te perdono, lárgate. Nadie te pidió perdón, tonto. ¿Estás bien? ¡Claro que no, idiota! ¡Toma esto! ¡Ay, Flumbo! Pensé que éramos amigos. ¡Flumbo los va a matar! ¿Ahora qué haremos? ¡Debemos escapar! ¡Ay, no! ¡No quiero morir! ¡No puedo pelear contra él! ¡Estamos cerca! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no te acerques! Patético, escóndete lo que quieras, te encontraré. No debo dejar que me vea. Si no me ve, no existo. ¡Ah, pelea como hombre! Soy muy joven para morir. Creo que alguien no tomó su paquete. ¿Qué importa? Debo encontrar a ese idiota. ¡Oh, me salvé! ¡Hombre! ¡Ay, casi me matas del susto! ¡Ay, eres muy embolesto! ¿Por qué no me... ¿Brócoli? ¡Ah, yo me encargo, menso! ¡Bah! ¿Brócoli? ¡Bah! ¡Qué asco! ¡Necesito un baño! ¡Mi brócoli! ¡Qué grosero! ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer esa porquería? ¡Ay, quítate! ¿Quieres? ¿Bambalina? ¿Bambal? ¿Eres tú? ¡Qué hermosa! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estás bien? Me gusta tu lazo. ¿Este viejo lazo? Oye, Bambal, ¿no prefieres salir a comer? ¡Sí! ¡Nos invito a salir! ¡No se metan! ¡Haré algo que salga perfecto! Preciosa, yo conozco un restaurante italiano digno de tu belleza. ¡Sí! ¡Nos vemos más tarde! ¡Dijo que sí! Espero que le guste cómo me veo. Aquí voy. Espero no arruinarlo. ¡Ay, bien! ¡Adiós aliento a páncreas! Bien, es el momento. No, 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 no. Un poco más, un poco más. Sí, debemos oler bien o no seremos suficientes para ella. No soy suficiente para Bambalina. ¿Qué hago aquí? Debería irme. No puedo respirar. ¡Llegaste soprano! ¿No soy suficiente? ¡Huelo a páncreas! ¡Tonto! Deberías mejorar esa actitud conmigo. ¿Qué? ¡No puedes más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós al reto para Bambal! ¡Llévate al Bambal! ¡Tiene que ser perfecto! ¡Tiene que ser perfecto! ¡Adiós! ¡Tienes que soltar a Bambal! ¡Bambán! Quería que tú y yo... O sea, nosotros... ¡Ay, mi pecho! ¡Lo estás matando! ¡Lo siento, alegría! ¡Yo solo quería apoyar! ¡Yo me encargo! Solo necesito ser el mismo para ser feliz. ¡Ve! Solo debo ser yo mismo. Calmarme y respirar. Bambalina, ¿quieres ir a cenar? ¡Claro! Me gusta cuando eres tú mismo. Entonces te gustaría mucho. ¡Bravo, Bambán! ¡Eres el mejor! ¡No se olviden de mí! ¿Cómo pudo pasar esto? Tú no lo merecías, plumbo. ¿Te fuiste muy pronto? Está bien, querida. Déjalo salir. ¿Todavía no puedo creerlo? Así es. Es muy difícil. Estamos aquí para apoyarte. Para permiso, vengo a dar mis respetos. ¡Eres un... ¿Qué haces aquí? ¡No tienes derecho a estar aquí! Tienes muchas agallas para aparecer. ¡Espera! ¡Tienes a causar más problemas! Tranquilo, amigo. Yo me encargaré de vigilarlo. Están muy enojados conmigo, pero no puedo culparlos. ¿Verdad, amigo? Lo siento tanto. De verdad lo arruiné todo esta vez. ¡Ven aquí! ¡No seas gruñón! Tú nunca me caíste bien. ¡Aléjate! O ya algún día me abrazarás. Nunca me gustó lo cariñoso que eras. Y para ser lo peor, tenías el corazón de bambalina. ¿Cómo era posible que tú me la quitaras a mí? ¡Oh, rayos! Ya acabé mi tercer almuerzo. ¿Cómo llegaré al cuarto? No hay problema, amigo. Sé lo que te gusta. Eso es poco. Bueno, no te vendría mal una dieta. ¿Alguien pidió un cuarto almuerzo? No te bastaba con mi amor. También mis amigos. ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! No me canso del brócoli. Al menos ten la decencia de agradecerme a mí también. Esta fórmula está saliendo bien. Solo tengo que agregar... Tienes suerte de que haya llegado. Sé exactamente que necesita esa fórmula. Yo pues soy un científico. Tenía que probar ser mejor en algo. ¡No! ¡Espera! ¡Así no, iluso! ¡Wow! ¡Nos matarás! ¡Arréglalo! ¡Aléjate! Yo lo arreglo. He visto este problema antes. ¿No podías dejar de humillarme? Sí. ¿En esto también? Solo un paso más. No explotes. ¿Ya estamos muertos? ¡Vuala! ¡Wow! ¡Excepcional trabajo, amigo mío! Solo un poco de química. Hubiese preferido que nos dejaras estallar. ¡Ay! ¡Lo hizo de nuevo! No me enorgullezco de lo que hice luego. Si no podía dejarte en el olvido, te lanzaría al vacío. Aunque fuera literalmente. Esto debería ser fácil. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué haces solo? Ah, me distraje porque vi un hada de los dulces allá abajo. ¡Cielos! ¿En serio? Siempre quise ver una. ¿Cómo podía no hacerlo si me lo dejabas tan fácil? Aún así, fui demasiado imprudente. ¡Espero que sepas volar! ¡Espera, espera! ¡Ah, vamos! No es tan difícil. ¡Baman! Fue gracioso, pero deja de bromear. ¡No! ¡No! ¡Pensé que éramos amigos! Desde ahora somos amigos a distancia. ¿Cómo le hiciste eso al pobre Flumbo? ¡Bajarás a buscarlo! Pero, no puedo hacer eso. Está muy profundo. No puedo bajar ahí. ¿Quién sabe qué cosas le están haciendo a Siringueón? Finalmente ir a bajar por mi cuenta o ellos me lanzarían. El ascensor de bajada estaba descompuesto en ese momento. Bueno, de un modo u otro terminé bajando. Espera, ¿por qué tiembla la soga? ¡Ay, de verdad te odio, Flumbo! Hasta para caerte veías menos patético que yo. ¡Ay, llegué a la Siringueón! ¡Así es, colega! ¡Somos el comité de bienvenida! ¡Eres Karen Fresca! ¡Despierta! No terminé siendo un buen rascatista tampoco. Descuídase lo que es mejor para la ciencia. Solo vine a buscar a Flumbo. ¿O él? Me está ayudando ahora mismo. ¡Se lo mata a todos! ¡Todos me culparán! ¡Maldita sea! Pacientes, empecemos. Si esto hubiese pasado hace unas horas, estaría riendo con Siringueón. Pero no había bajado por nada. ¡Tengo que detenerme! ¡Funcionó! ¡Flumbo, vamos! ¡Antes de que despierte! ¡Vuelo a pollo frito! ¡No pierdas el tiempo! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corre! ¡Se escapan, jefe! ¡¿Qué? ¡Tras ellos! ¡Déjamelo a mí, jefe! ¡Alguien se acerca! ¡No hay problema! ¡Sígueme, rápido! ¡Vuelvan aquí! ¡El doctor nunca votó con ustedes! Sabía que solo fue un accidente. ¡Cómo sea! ¡Todavía hay que escapar! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Tienen que pasar por aquí! ¡Está bloqueando la única salida! Bueno, la solución es bastante fácil. ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Ahí está! ¡Ban-Ban! ¿Cuál es el plan? Bastante simple. ¿Qué hago ahora? ¡Sigue distrayéndolo! ¡Mientras escapo a salvo! ¡No puede ser! ¡De verdad eres malvado! ¡Tengo que perderlo rápido! ¡No hay dónde más ir! ¡Ya llega! ¡Debo esconderme! ¡Ahí está! ¡Tu amigo te abandonó! ¡Ven conmigo y no te haré tanto daño! ¡Vamos! ¡Salt de donde estés! ¡No! ¡Pues te haré mucho daño! ¡Listo o no! ¡Ya! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Puerta número dos! ¡Detengo fenómeno! ¡Vamos! ¡Esto es aburrido! ¡Pero ya solo queda un lugar! ¡Seguro que hay mejores lugares donde buscar! ¿Se fue? ¡Qué alivio! ¡Ya! ¡Casi lo pago! ¡Ay, pero bueno! ¡Ya no tienes dónde huir! ¡No tengo nada con qué defenderme! ¡Hagamos esto más personal! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Era hora de que se calle! ¡Amigo! ¡Sabía que no me abandonarías! ¡No me hagas arrepentirme! ¡Déjate! Vamos, la salida está libre. Hay un ascensor que nos llevará al piso donde vivimos. ¡Ahí lo veo! ¡Vamos a casa! ¡Espera! ¡No te alejes! Ya casi escapamos. ¿Qué esperas? ¡Aquí está! ¡Subamos y... ¡Un momento! ¿Levantan pronto? ¡No, no, no! ¡Aléjate de él! ¡Arruinarás todo! ¿Por qué eres tan cruel? Bueno, pues yo te haré sufrir. ¡No me hagas reír! ¡Ya suéltame, idiota! ¡Te arrepentirás! ¡Desearás no haber nacido! ¡Empecemos con este fenómeno azul! ¿Ah? ¡No le hagas daño! ¡Me echará la culpa! ¡Ay, no vine aquí abajo para volver con las manos! ¡Hostia! ¡Me pregunto qué sonido harás tú cuando acabe el piso! ¡No te atrasan! ¡Alcanzas! ¿Qué sonido es esta parte? ¡Te enseñaré a dar un uno a cabo contigo! ¡Lo siento! ¡Alto no, por favor! ¿Qué tal, idiota? ¿Qué tal esto? ¡No esto! ¿Sientes esto? Necesitarás un amor que cuando acabe. ¡Cielos, Bambán! Nunca supe que fueras tan fuerte. ¡Enséñame a pelear como tú! Te arrepentirás. Veremos qué tan fuerte eres luego de esto. Eres imparable, ¿sabes? Necesito. Parece que es suficiente. ¡Hora de operar! ¡Eres un cobarde! ¡Bambán! ¡Te va a matar! ¡Recolectaré tu jibáneo! ¡Brujo! ¿Qué hiciste? ¿De veras se sacrificó por ti? ¿Qué hiciste? ¡No puedo volver sin él! ¡Esto es una pérdida de tiempo! ¡Brujo! Resiste, amigo. Ya casi estamos allá. Bambán está bien. Disfruta este tiempo que pasamos juntos. No digas esas cosas. Sé que te he molestado. Plumbo. Pero quería ser tu amigo. Plumbo, despierta. Ya no me importa lo que me digan. Solo no te mueras. Por tu bien. Espero que Plumbo no tenga un rato. ¡Prujo! ¡Prujo! Mi amigo ha muerto. Pero puedo arreglarlo. Te demostraré que mis posiones son mejores que las tuyas. Estuve trabajando toda la noche. Volverás como nuevo. Vamos, despierta. ¡No puede ser! Te dije que te estaría vigilando. ¿Sigues haciéndome quedar mal incluso cuando estás muerto? Esperen, no es lo que parece. ¡Plumbo era muy bueno contigo! No, intenté traerlo de vuelta porque también lo extraño. ¡Prujo! ¡Qué pésima siesta! ¡Oigan! ¿Qué? ¡Plumbo! ¡Prujiste! ¿Y ahora qué hice? ¡Ya te tonto! ¡Era cuestión de tiempo! ¡Largo de aquí! ¡Estamos hartos de que seas tan desordenada y no hagas nada en casa! ¡Estás petada! ¡No quería tapar el baño! ¡Fue un error! ¡Prometo cambiar! ¡Ay! ¡No seas dramático! ¡En la cara no! ¡En la cara no! ¡Ah! ¿Acaso olvidas lo desastrosa que eres? ¿Te acuerdas cuando iba por una tunic? ¡Zas! ¡Resbalé como un idiota! ¿Qué? ¡El sol está mojado! ¡Ah! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡Necesito carne de pie! ¡Huelo raro! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Crafty! ¿Y cuándo me dejaste sin almuerzo? ¿Al comer mi antojo secreto? ¡Sándwich de tu sí! ¡Sí, a comer! ¡Mi especial tocino! ¿Dónde está quién se comió? ¡A mi primo! ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Quién diría que Piggy tuviera gustos tan retorcidos? ¡Mi sándwich secreto! ¡Hola, amiga! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Te compraré una vegetariano! ¡Riquísimo! ¡No! ¡Mi primo Henry! ¡Oh, gracias! ¡Ni lo pagarás! ¡No solo te comes la comida! ¡Sino que... ¡Ay! ¡Roncas como si fueras a succionar el planeta! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Debo pararme temprano! ¿Qué pasa? ¡Ay, más vale que es algo grave! ¡Ay! ¡Bajen dormir! ¡Te dejaré dormir, pero para siempre! ¡Me tienes harto! ¡Ahora vete! ¿Ahora qué haré? ¡No puedo volver a las calles! ¡Amigos! ¡Ábranme! ¡No exageren, por favor! ¡Oh, odio los truenos! ¡Debí ahorrar para mudarme antes! ¡Porque esto me pasa a mí! ¿Qué hace aquí una niña como tú? Soy Crafty Boy. No te enamores. ¡Crafty Boy! ¡Lo sé como un príncipe! ¡Un príncipe encantador! ¡Sí! ¡Uso champú de manzanilla con olor a dinero! Ven, muñeca. Te sacaré de la miseria. ¿Quieres? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí quiero! ¡Mi sueño finalmente se ha hecho realidad! ¡Un compromiso inmobiliario! ¡No puedo creerlo! ¡Me encanta! ¡Woohoo! ¡Hazte a vivir contigo! ¡Eso fue fácil! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ya estoy lista, mi amor! ¡Bien! Oye, pequeña, me olvidé de presentarte... ¡A Bibi Crafty, mi hijo! ¿Qué? ¿Un hijo? ¡Hola! ¡Tú no eres mi mamá! ¡No! ¡Pero podemos divertirnos mucho! ¡Es tan tierno! ¡Ven, pequeño! ¡Enséñale quién manda! ¡Puesto en tu tonta cara! ¡Ella será como mi juguete! ¡Era la mejor estudiante de artes! ¡Con esta pintura la casa quedará como una galería! ¡Amor, ¿qué pasa? ¡No pasa nada! ¡Oye, tengo hambre! ¡Pero ahora estoy ocupada! ¡Mira, hice este! ¡No te dije que cocines! ¡Lo siento, cariño! ¡No quería molestarte! ¡Está bien! ¡Esto de cocinar con buena música no está tan mal! ¡Creo que hasta podría convertirme en una granja! ¡Ay, mi cuernito! ¡La sopa! ¡El bebé! ¡No! ¡Te voy a rescatarlo! ¡Pero cómo! ¡No, baby crack! ¡Cuidado! ¡La sopa está caliente! ¡Vamos! ¡Su papá me botará! ¡Qué sopa! ¿Qué pasa? ¡Bebé, yo te salvaré! ¡Mi avión favorito! ¿Qué? ¡Por poco! ¡Está hirviendo, pero se salvó! ¡Al menos hay comida! ¡Oh, bebé! ¡Dañaste mi avión, tonta! ¡Oh, discúlpame! ¿Bebé? ¡Mi papá tiene razón! ¡Eres una inútil! ¡Ah! ¡No sé cuánto más aguantaré esto! ¡Ja, ja! ¡Miren su cara de menso! ¡Aún tengo sed! ¡Amor! ¡Te hice tu platillo favorito! ¡Polleta crofty! ¡Wow! ¡Luce delicioso! ¡Y huele bien! ¡Merezco este festín! ¡De nada! ¡Ey, está caliente! ¿Salsa de pollo? Sí, no estuvo mal. ¿No crees que es hora de mi premio? ¡Ah! ¡Sí! ¡Besito! ¡Un trapo nuevo! El sueño de cualquier mujer es limpiar toda la casa. Empieza. ¿El sueño de toda mujer? ¡No! ¿Sabes qué? ¡Eres un imbécil! ¡Me largo! ¿Crafty? ¡Prefiero vivir en una caja rodeada de ratas! ¡No te puedes ir! ¡Suéltame! ¡Olvidate de mí! ¿Pero qué le pasa? ¡Ay, inútil! ¡No la dejaré ir tan fácilmente! ¡Ese tonto! ¡Ah! No irás a ningún lado. Una mujer como tú solo pertenece a un lugar. ¡Mi cocina! ¿O quieres que te obligue? ¡Ja! ¿Viste? Ya te tocó el ocho. Ahora conocerás el verdadero dolor. ¡Ja, ja, ja! ¡Volverás conmigo entera! ¡Oh, no! ¡Calma! ¡Podemos hablarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy tarde! ¿Qué clase de hombre sería si no te doy una lección? ¡Catán! ¡Ja, ja, ja! ¡Quedarás como madres honjeras! ¡Debí ser considerada! ¡Haré pedazos tu rostro! ¿Ah? ¡Perdóname! ¿Ah? ¿Tú qué quieres? ¡Megapollo! ¡Solo un patético golpearía una mujer! ¡Catnab! ¡Me defendiste! ¡Gracias! ¿Pero por qué? Podemos explicarlo. ¡Te extrañamos, Crafty! Así es. Pensé que mi vida sin ti sería genial. Los cuadros de Crafty. Extraño su arte. La manera tan única de sacar lo mejor de todos. ¡Listo, amigo! ¡Catnab guapo! ¡Luces como personaje de Yuyos! ¡Soy yo! ¡Guau! ¡Soy hermoso! ¡Ja, ja, 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 ja! Ver cosas rotas es triste. Mis huesos no tienen arreglo. ¡No digas eso! ¡Yo me encargo! Ver cómo reparaba será mágico. ¡Nueva obra de arte! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Tú siempre me hiciste ver lo más lindo de mí! ¡Soy horrible! ¡No digas eso! ¡Solo necesitas unos retoques! ¡Qué linda! ¡Oh, soy bonita! ¡Me amo! Lo que intentamos decir es... ¡Regresa, por favor! Amigos, mi respuesta es... ¡Sí! ¡Gracias! ¡Te queremos que la fija! ¡Los extrañé! ¡No tan rápido! ¿Qué? ¡Sí que son molestos! ¡Fuera de mi propiedad! No aprendes verdad. Entonces me tocará enseñarte. Vamos, amigos. Es razonable de hermano, hermano. Sí, sí. Bueno, bebé, ya sabes. Debes golpear lo más fuerte que puedas. ¡Estoy listo! Créeme, él se encargará de todo. ¡Soy bien! ¡Es mejor piñata que esposo! ¡Bien! ¿Por qué nadie me ama? ¡La vida de una solterona es tan difícil! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¡Soy buena onda! ¿Será que mi destino es ser la loca de los gatos? ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! Aquí estaban, mis amores. Ojalá fuera como yo. Soy la gata más feliz del mundo. ¡Ama mi familia! ¡Estoy muy afortunado! ¡Eso quiero! ¡Una familia! ¡Un lugar al cual llamar hogar! ¡Guau! ¡El palacio! ¿Dónde tiene una familia? ¿Ahora? ¡Acabar! ¡Muy bien, hijo! ¡Sí! ¡Te amamos! ¡Eres lo mejor que nos ha pasado! ¡Estás viviendo el sueño de mi vida! ¡Por qué no puedo encontrar con quien compartir mi corazón! ¡Hola, linda! No pude evitar escuchar y creo que soy lo que necesitas. ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Estoy más que lista para formar un hogar! ¡Oh, pero necesitamos un cachorro! ¡Sabía que lo dirías! ¡Me llegó hoy! ¡Mami! ¡Hijo! ¡Sí! ¡Lo pedí de tu color! ¡Ahora la mejor parte! ¡Ven! ¡No puedo esperar más! Bueno, delante de ti están tus sueños hechos realidad. ¿Lista? ¡Sí, sí! ¡Que sea un palacio! ¡Que sea un palacio! ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¿Qué salmones es eso? ¡Nuestro hogar, obviamente! ¡Nuestro hogar, obviamente! ¡Dos pisos, garaje para dos autos y techo de lujo! ¡Un castillo suburbano de primera! ¡No! ¡Eso no es un hogar! ¡Es un pasurero! ¡Lo odio! ¡No llores! ¡Mira! ¡Con nuestro amor podemos... ¡No! ¡No! ¡Lo odio! ¡Este favor! ¡No te vayas! ¿Martillo? ¿Madera? ¡Ya sé! ¡Amor! ¿Qué quieres? Remodelaré nuestro hogar. Robé los planos de Dog Day y puedo construir todo lo que él tiene e incluso un helipuerto. ¿Qué tal? ¿En serio? ¡Sí! ¡Una casa como la de él! ¡Sería fantástico! ¡Y una piscina! ¡Sí! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No se diga más! Ahora, manos a la obra. ¿Quién dijo que construir es difícil? ¡Sí! ¡Es pan comido! ¡Uf! Creo que valió la pena. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Es el palacio de los sueños de Bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no alcanzó el dinero, amor. ¡No! ¡Puede ser! ¡Miren a la familia desastre! ¡Espera! ¡No llores! ¡Quiero decirte que... ¡No me gasté el estafador! ¡Nunca tendré el hogar que merezco! ¡Odio a mi vida! Querida, tal vez Catnap tenga razón. Sí, soy un desastre. Y tu hijo también. Pero lo importante es el amor. Una casa no es nada sin una familia. ¡Una familia! ¡Es verdad! ¡Perdóname, chicos! ¡Oh! ¡Qué tierna es una familia desastre! ¡Dámela, mami! ¡Mami! ¡Elección! ¡Elección! Cada día se pone peor. Debo elegir mejor a mis amigos. ¡Lumbo! ¡Sala a jugar! ¿Dónde estará? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usar electricidad es peligroso y doloroso! ¡Yo no merezco esto! ¡Vamos, Plumbo! ¿Una puerta? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy muy cerca! ¡Ahí viene ese loco! ¡Un poco más! ¡Lo logré! ¡Adiós! ¡Te haré asado! ¿A dónde se fue? ¡Ay, maldición! ¡Utro que arruina mi diversión! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Au! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Ah! Creo que olvidé cómo caminar. ¡Oh! ¡Una habitación secreta! ¡Por fin podré tener! ¡Mi cueva de soltero! ¡Necesito muebles! ¿Y un televisor? ¡Ya sé! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, primer paso. Tomar el televisor de estos tontos. ¡Qué buen programa! Sube el volumen. ¡Ja, delicioso! ¡Sí, a la basura! ¿Ah? ¡No importa! ¡Lo tengo! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡De cabecita! ¿Ah? ¿Qué diablos pasa? ¿Ah? ¿Qué miras? ¡Nadie me ve la cara de tonta! ¡Me estás delirando, amigo! ¡Esta vez será tu fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les daré un buen hogar! ¡Ah! De acuerdo, niños. ¿Quién fue? ¡Mmm! ¡Qué raro! Va el segundo proyectil. ¡Ah! ¡Agotaron mi pasaje! ¿Creen que es un juego, macosos? ¿Mi pizarrón? ¿Dónde se fue? Sí, hoy desbloquearé nuevos personajes. ¿No puedo perder otra vez? ¡Daste mucho dinero en estas skins! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Esto es una pesadilla! ¿Por qué? Nada mejor que una sopita caliente para el corazón. ¿La tomo prestada, soquete? Y ahora... ¡Ay, mi trasero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a caer este juego! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Empollar a mis hijos! ¡Mis huevos! ¡Sí! ¡Un vuelo perfecto! ¡Muy bien! ¡Cada día soy mejor piloto! ¡Me encanta! Ahora una pirueta y mi... ¿Dron? ¿Desapareció? Estas luces LED le darán personalidad. Ahora mover este sopa aquí. ¡Perfecto! Una lámpara coqueta, mi trasero en el sofá y relajarse. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me descubrieron! ¡Debes ser Bambán! ¡Hola! ¡Ah! ¡Queremos nuestras cosas! ¡Les gané una rifa! ¡No seas mentiroso! ¡Ah! ¿Esta es tu habitación secreta? ¡No me golpeen! ¿Podemos entrar? ¡Sí! ¡Lo amamos! ¡Qué rico! ¡Me encanta tu cueva de soltero! Oye, lo siento por lo del Taser. ¡Olvídalo! ¡Sí! Bla, bla, yo lo sé claro, marido y mujer. ¡Vivan los novios! ¿Puede besar a la novia? ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Al fin mía, ven conmigo, querida esposa. ¡No puede ser! ¡Creo que no puedo hacer esto! ¡Bravo! ¡No lo creo! ¡Un momento! ¡Ven aquí! ¡Espera, solo! ¡Justo a tiempo! ¡Alto! ¡Hazte a un lado! ¡No arruinarás nuestra historia! ¡Plumbo! ¡Espera! ¡Esta vez no te saldrás con la tuya, Rojito! ¡Yo estoy a cargo! ¡Déjamelo a mí! ¡Debo detenerlo! ¡Ella es! ¡Es mía! ¡Eres una mentira, cobarde! ¡Este es mi momento! ¡Y te lo haré entender! ¡Haciéndote pedazo! ¡Se volvió loco! ¡Suélteme! ¡Ya basta, no! ¡No, déjalo, son cosas hechicas! ¡Veamos que ahora eres tan valiente! ¡Ay, no! ¡Oh, no lo harás! ¡Plumbo tiene razón! ¡Espero que sepas lo que haces! ¡Oh, claro! ¡Les contaré toda la verdad! ¡Él no es el monstruo! ¿No es así, amigo? Bueno, es verdad. Fue horrible. Todo comenzó cuando quise darle un obsequio a Bambalina, pero... ¿Dónde crees que vas? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! Amigo, ¿cómo me explicas esto? ¡Ella está conmigo! ¡Ay, mamá! ¡Si tanto te gusta el chocolate! ¡Ahóndetelo! ¡Con esto! ¡Qué delicia! Pero esa guerra recién comenzaba. ¡Qué interesante! ¡No es nada! ¿Dónde estaba? ¡Hey, qué sucede para mí! ¡Sorpresa! ¡Ah, no! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah, qué horror! Por fortuna, yo estaba cerca. O su sorpresa habría terminado mal. ¡Cielos! ¡Me salvaste, Flumbo! ¡Eres mi héroe! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Que me parta un rayo! ¡Es entrometido! Aún así, no aprendió la lección. Y listo. Yo siempre gano. Al final no hay sabor más dulce que el de venganza. ¡Ah, eres tan perfecta! ¡Ah, somos el uno para el otro! ¿Qué hace con eso? ¡Ay, este es tu fin, traidor! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Qué extraño! ¡Claro, son suyos! ¡Y se ven deliciosos! ¡Ingenio! Ni siquiera sospeché de su macabro plan. Estaba a punto de saborear el pastel, pero de pronto llegó ella y sin querer. ¡Me salvó! ¡Hola, dulce! ¡Ay, maldición! ¡Los voy a probar! ¡Aquí tienes! ¡Sí, me encantan! ¡Oye, qué pasa contigo! ¡Son míos! ¡Bien, me marcho! ¿Satisfecho? Todo tuyo. No me gusta compartir. ¿Qué es esto? ¿Estás loco? ¡Monstruo repugnante! Creí que ya nadie podría separarnos. ¡Mosas, hermosas! Yo también tengo algo para ti, pero es una sorpresa. ¡Ay, no puede ser! ¡Déjame ver! ¿Dónde? ¡Es perdedor! ¡Eso es! ¡No! ¡Es perfecto! ¡Ese quema! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Fu, fu, fu! ¡Apágate ya! ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Qué? ¡No! ¡Regresa! ¡No es lo que parece! ¡Esto ya es divertido! ¡La perdí! ¡Para siempre! ¡Ay, espero que te guste tu nuevo hogar! Estarás aquí un tiempo. ¡No, Bambán! ¡Te lo ruego! ¡No me hagas esto! No, haré algo mejor. ¡Adiós, molestia! ¡Lo arruinó todo! ¿Qué hace? ¡No puede ser! ¡Ya nunca estaremos juntos! ¡Se lo ve tan enamorado! ¿Le dirás que sí? ¡Sí, claro! ¡Tengo que hacer algo! ¡Funcionó! ¡Hola, Construito! ¿Listo para morir? ¡Eres nuestro! ¡Ahora sí es el fin! ¿A dónde creen que van, criaturas detestables? Estaba resignado. Pero Stinger Flynn me salvó. Y le conté toda la historia. Él arruinó el mejor momento de nuestras vidas. ¡Qué tanto escándalo! Ah, este... Bueno, te lo ruego, Bambalina. No le creas. ¡No lo sé, Bambalina! ¡No lo puede ser! ¡No después de todo lo que hice! ¡Sálvese quien pueda! ¡Déjenme solo! ¡Ay, me las pagarás, monstruito! ¡Hey! ¡En esto! ¡Horra hasta ahora! ¡Despírate de una vez! ¡Esto te pasa por meterte con mi chica! ¡No! ¡Detente, Bambalina! ¡Estufil! ¡Nada puede evitar que... ¿Qué haces? ¡Me casaré contigo si perdonas a Flumbo! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Tomas tu beso! ¡Farsante, nada me detiene! ¡No funciona! ¡Ay, mi pancita! ¡Resiste! ¡Esa bebida estaba un poco fuerte! ¡Sí! ¡Eso es, Bambalina! ¡Oh, Flumbo! ¡Lo logramos! ¡Al fin juntos, mi amor! ¡Y para siempre! ¡No queríamos robarte el centro de mi amor de gordo! ¡No soy suerte! ¡Tengo huesos grandes! ¡Necesitamos cambiar de plan! ¡Pero qué haremos ahora! ¡Hablemos con Stringerplein! ¡Él debe saber qué hacer! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Lo arruinaron otra vez? ¡Sí! ¡Somos unos burros! ¿Qué hacemos ahora? Transportaré a todos a la dimensión de los recuerdos y ahí tomarán el centro. ¡No lo arruinen, ¿sí? ¡Dada, no irá con nosotros también! ¿Cómo crees que robaremos el centro? ¡Rayos! ¡Debí quedarme en casa con mi mami! ¡Ya basta! ¡Me desconcentra! ¡Inútiles! ¡Acabaré con ustedes! ¡Ya casi, chicos! ¡No los mates! ¡Un poco más! ¡Me los comeré de un chavo! ¡Wow! ¿Funcionó? ¡Ven tu cara! ¡Ay! Amamos los viajes tranquilos. ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¡Dada, no! ¿Así saludan a su rey? ¡Los mataré! ¡No, capitán! ¡Cierra la boca! ¡Sépárate! ¡No perderé mi tiempo contigo, bebé llorón! ¡Todo se ve más grande! ¡Mami! ¡Ahora! ¡Tonto! ¡No! ¡Danos eso! ¡Suéltame! ¿Por qué tanto ruido? ¡No! ¡Muere, pulpo asqueroso! ¡Uy! ¡Mi ojo! ¡Déjalo y darnos el centro! ¡Compres el suyo, chacales! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Nadie me golpea en mi avión! Quiero jugar con alguien. ¡Ey, Bambam! ¡Eres más lindo de bebé! ¿De bebé? Pronto volverás a la normalidad, pequeñín. ¿Volver a la normalidad? Sí. ¿Ves de caramelos para mí? ¡Ay! Tengo tanta hambre. ¿Será que...? ¡Suéltame! ¡Muere! ¡No me toques! ¡Mi paleta! ¡Bambam! ¡El centro! ¡Cuidado! ¡No llevas paracaídas! ¡Geronimo! ¡Debemos alcanzar el centro! ¡El Westerner nos matará! ¡Bambam! ¡Hola, amigo! ¡Qué rico! ¡No me toques! ¡Destruiré este maldito avión! ¡Recuperaré mi cetro! ¡Esos idiotas! ¡Pensaron que podían derrotarme! ¿Ese era, Daladou? ¡Debo alcanzarlo! ¡Bambam! ¡Debes darme eso, por favor! ¡Mira, tengo una paleta de verdad! ¿Paleta? ¿Mejor que esta? ¡Oh! ¿Eres mi amigo? ¡Claro que sí, Bambam! ¡Confía en mí! ¿Confiar en ti? ¡Esta paleta es más rica! ¡Me encanta! ¡Tenía hambre! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Gracias! ¡Mis paletas! ¡Auncillo! ¿Y mi tranquilo? ¡Ladrón! ¡Esto me pertenece! ¡Despídete de este mundo! ¿Ah? ¿Eso fue raro? ¿Ah? ¡El avión viene hacia nosotros! ¿Qué haremos? ¡Pues gritar! ¡Cuidado, bebé! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ayuda a un niño! ¡Yo soy un bebé! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Ayúdenme todos! ¡Vaya! Espero que no explote... ¡Toma mi mano, Playa! ¡No lo lograré! ¡Quitarme mi cetro nunca fue una opción! ¡Toma! ¡Se acabó mi amabilidad! ¡Tonto! ¡Yo también puedo tomar lo que más quieres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yahú! ¡Gané! Bien, esto me pasa por no entrenar. Ser bebé no es una excusa. Patearé traseros. ¿Es en serio? Nadie podrá derrotarme. Ese monstruo... ¡Dañó a mi amigo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hey, Van Van! ¡Eres más lindo de bebé! ¡Ja, ja, ja! Pronto volverás a la normalidad, pequeñín. Amigo. ¡Es mi amigo! Él me dio comida cuando me moría de hambre. Él se preocupó por mí cuando a nadie le importaba. Y ese monstruo. ¡Lo destruyó! ¡Te haré comer estiércol! ¡Toma, traga, toma! ¡Ay, qué asco! ¡Bebé mugroso! ¡Nadie te cambió los pañales! ¡Te haré polvo, niño grosero! ¡Ahora voy a jugar! ¡No, bailar! ¡Ese peinado no me gusta! ¡Hora de tomarlo en serio! ¡Te picaré en pedazos, gordo baboso! ¡No aguanto más! ¡No puedo más! ¿Qué piensas hacer? ¡Confía en mí y sigue el plan! ¡Ah! ¡Y estás loco! ¡Activar turbinas! Con esta velocidad alcanzaremos al bebé y el centro. ¡Ah! ¡Esto es muy asqueroso! ¡Ya me ataste! ¡No me importa que seas un bebé! ¡Prepárate para una entrada dramática, Player! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Si caigo moriré! ¡No! ¡Listo! ¡Mitro! ¡Amigo, lo lograste! ¡Sí, pero en cualquier momento Stinger Flynn nos abducirá! ¡Debo traer a esos tontos a casa! ¡Concéntrate, Stinger! ¡Rápido, Medusa! ¡No me gusta el agua! ¡Nos ahogaremos antes de que nos devuelva! ¡Ya casi! ¡Moriremos ahogados, Stinger! ¡Cállate! ¡No queremos morir! ¡Y tres! ¡Sí, soy un genio! ¿Qué pasa? ¡Yester, no! ¡Amigos, lo logramos! ¡Sí, amigo, lo logramos! ¡No te mueras, amigo! Pequeñín, eres muy fuerte. ¿No tienen algún chiste para mí? ¡No! ¡Somos pésimos comediantes! ¡Lo sentimos! ¡No! ¡Es una lástima! ¡Una muerte feliz es una buena muerte para alguien como yo! ¡Esto no es mucho, pero es de corazón! ¿Caca? ¿Limpiaste mis lágrimas con caca? ¿Lo siento? ¡Es increíble! ¡No! ¡No te vayas! ¡Yester! ¡No te vayas! ¡Beyea! ¡Gracias por ver!